Mandatarios del suroccidente del país firmaron una carta solicitando al presidente de la república atención a las protestas en la vía Panamericana. El paro en el departamento del Cauca genera graves problemas de movilidad para viajeros de todo el país. Autoridades aplican plan de contingencia ante las afectaciones por las manifestaciones en el departamento del Cauca. Ante el paro, las repercusiones para las pequeñas y medianas empresas serían de alto impacto, asegura Acopi Nariño. Alcaldía de Pasto entregó reporte de afectaciones y evidenció la necesidad de dialogar de manera urgente. La televisión pública tendrá incentivos especiales gracias a la ANTV. Periodistas deportivos analizan los avances tecnológicos para el cubrimiento del ciclismo. Propietarios de los lotes de la Carrera 27 deben completar el proceso de demolición y limpieza de los mismos. Tras análisis del carril exclusivo de la 20, se analizará además si se requeriría el cambio de sentido vial de otras calles del centro de la ciudad. Venezolano, quien iba a cruzar el río Guaytara por Rumichaca, evadiendo los controles, cayó accidentalmente al río.